El equipo que nace en 1928, también conocido aquí como el Rayul Escaldes, que la idea surgió del siguiente modo, en el que en las Caldas no había campo de fútbol y la juventud jugaba entonces en la carretera, desde el puente en la curva hasta la pasarela del balneario. Después de jugar, se sentaban en los bancos del paseo a charlar y entre todos surgió el hacer un equipo de fútbol, comenzado por elegir una junta directiva. Algo similar a lo que Paulino, el cubo aquí presente, y yo en mi persona, preocupado por la situación de la zona rural de Oviedo como de la historia de este club, un viernes 13 de marzo de este mismo año, nos reunimos, como decían aquellos chavales, y tomamos la decisión de resurgir a este nuestro equipo. La idea, pues vamos a empezar escaladamente. Tampoco puedes coger y comprometerte en hacer ocho equipos, porque es mucho trabajo. Entonces, yo prefiero, por mi parte, hacer el regional y estudiar qué categorías se pueden hacer que puedan salir a competir bien. Porque, a ver, si tienes un equipo de críos y solo van siete niños, no vale para nada. Entonces, la idea es, escalonadamente y poco a poco, ir haciendo todas las categorías. También dependemos mucho de los campos, porque saldríamos a competir en la pizarra. Ahí hay, ¿cuántos equipos hay ahí? Entonces, tampoco puedes tirar de diez categorías cuando no tienes campos. Entonces, si algún día sale a Ciudad Deportiva, pues entonces se plantearía el tema de todas las categorías inferiores. Con siete, íntimo amigo, ahora mismo está como director deportivo en la zona norte por parte del Tenerife y dijo que muestra su apoyo. Es decir, como puede ser Carlos, será él. Tampoco te puede decir nada, porque es un tío que se dedica a profesional, entonces, de fútbol. Entonces, tampoco puede... Esto es un arsenal, tampoco tenemos más. Entonces, y luego los patrocinadores, estamos en ello. En tiempo de crisis, dinero poco. Entonces, intentaremos, por parte de canales socios y simpatizantes, a diez euros y cosas así, intentar sacar lo máximo posible.